Bueno, en estos últimos días hemos estado con un tema, terminando un tema de incendios forestales en Madrid. Hubo algunos incendios que tuvimos ahí participación en nuestra jurisdicción y ahorita pues el clima ya cambió. Estamos ya preparando equipos y teniendo equipos dispuestos para un tema de inundaciones, borrascas, caídas de árboles, que es lo que se va a presentar en este cambio de clima. Bueno, ¿se sabe pronto por qué fueron provocados estos incendios allá en Madrid, Cundinamarca? No, la mayoría de incendios se provocan en la comunidad por un tema de quemas forestales mal controladas, por un tema de cigarrillos, de cosas que inician los incendios forestales. Comandante, ¿cuál sería el mensaje para aquellas personas que hacen esto? Bueno, nuevamente informarle a la comunidad de Madrid y de todo el sector de Cundinamarca, que es un tema de mera prevención, de tener cultura ciudadana y pues tratar de no hacer un tema de quemas, que las mal llamadas quemas controladas nos dan pie a iniciar incendios forestales de gran magnitud. Bueno, comandante, ¿cómo fue la participación por parte del Cuerpo de Bomberos Madrid en el siniestro que se presentó en Bojacá, Cundinamarca? Sí, nosotros nos activó el Teniente Cruz cuando ellos estaban en la emergencia, llegamos a apoyar, luego llegó Fuerza Aérea con unidades ahí, nos enviaron las coordenadas y llegamos a hacer, digamos que el segundo apoyo con ellos ahí. Ya cuando nosotros llegamos al sitio, se habían ya rescatado los dos tripulantes del helicóptero y se habían hecho el traslado. Ya nosotros llegamos a hacer un tema de apoyo a Bomberos Oaxaca. Comandante, muchas gracias y el saludo cordial para la gente de Cundinamarca. Gracias a ustedes y el saludo siempre de Bomberos Madrid y los organismos de socorro de Cundinamarca hacia la comunidad y nuevamente vuelvo y lo repito, es un tema de hacer prevención en nuestras casas, de hacer prevención en nuestros sitios de trabajo, de no generar riesgos porque nos conllevan a tener accidentes, incendios y cosas que desafortunadamente nos toca ir a atender.